Él es nuestro amigo, es Tyler. Él es nuestro amigo, es Tyler. Bueno, tenemos el audio de este hombre, que no me acuerdo cómo se llama. Tyler. Tyler, Tyler, venga, ponemos el audio de Tyler. Hola chicos, ¿qué pasa? Tengo una pregunta para todos ustedes. Pues tengo una novia directamente de Panamá y prácticamente hablamos todos los días sin problemas, pero tengo una pregunta para todos ustedes sobre consejos para mujeres latinas. Porque ya habéis visto muchas veces que las latinas son molestas en las telenovelas y este estereotipo es muy cierto. Por favor, dímelo en los comentarios. Gracias de nuevo. Bueno. Es gracioso, pero porque es verídico. Es gracioso porque es verdad. Es nuestro amigo, es Tyler. Tyler intentando entender a las mujeres latinas, madre mía. Qué grande, Tyler, con tu novia panameña. Qué chiqués, me alegro muchísimo. Pues nada, ¿qué consejos le dais, chicos? Consejos. No te resistas, obedece. No te resistas, obedécela. No, que disfrute las telenovelas. Y que disfrute las telenovelas también donde las mujeres son todas... Él dijo que eran todas guapas en las telenovelas. Claro. Sabes que hay un montón de países donde las telenovelas las ven más hombres que mujeres. Justamente porque... Y porque las mujeres que salen en las telenovelas son todas despampanantes. Claro, eso me pasaba a mí con pasión de gavilanes. Bueno, pero eso me pasaba a mí también con pasión de gavilanes. Claro. Es que los tipos también los agarran a todos los más guapotes. Ahí todos musculosos. Ahí con sombrero de vaquero. Hola, soy Juan. No, soy Juan. No, a mí me gustaba el mayor. Él es nuestro amigo, es Tyler. Tu mejor amigo negro, así que es el mejor. No lo cambiaría por nadie. Porque los amigos negros son una excepción. Sonríe como Richard Pryor, así que siéntate. Él es nuestro amigo, es Tyler. Él es nuestro amigo, es Tyler. Él es nuestro amigo, es Tyler.